Como hemos visto en algunos episodios, existen criaturas abominables que no son humanas, pero que de cierta forma sí forman parte de la naturaleza y habitan mayormente en cuevas y pasajes subterráneos. Humanoides pálidos con alas que salen a la superficie por las noches a alimentarse de sangre, como escuchamos en los relatos del vampiro de Yucatán y el de la cueva de Aguascalientes. Pero al parecer, también hay vampiros que se asemejan más a lo que vemos en algunas películas. Seres que lucen como personas y que de cierta forma lo son, pero que cuentan con ciertas habilidades, tales como fuerza sobrehumana o supervelocidad, a cambio de alimentarse de la sangre humana. Y es que resulta que el Dr. Emir Williams, un profesor de psicología en la respetada y prestigiosa Universidad de Glynwyr, Gales, sostiene que, tan solo en el Reino Unido, existe una comunidad de por lo menos 15.000 vampiros reales. Este polémico profesor sostiene, con absoluta certeza, a pesar de su alto grado de estudios, su puesto en la universidad y lo conocido y respetado que es en su país, que estos seres, muy parecidos físicamente a los seres humanos, viven en una especie de subcultura, una organización subterránea, regida por una serie de leyes morales y éticas bajo las que se rigen desde hace milenios. A fin de cuentas, es a Inglaterra, en Reino Unido, a donde llega Drácula, en el popular libro de Bram Stoker. Y, como hemos visto ya en varios episodios, el autor irlandés sostuvo siempre en vida, que su novela no era una historia de ficción, sino una crónica de hechos reales que él mismo y personas allegadas a él vivieron en carne propia. Aún no termino de leer mi ejemplar de la versión original de Drácula, únicamente publicada en Islandia, puesto que en Reino Unido jamás le dejaron a Bram Stoker publicar esta versión. Pero estoy enterado de que, a diferencia de la versión de Drácula que todos hemos leído, el conde no muere al final de esta versión original, sino que queda vivo en Inglaterra. ¿Qué tal que este Drácula, que tal como afirmaba Bram Stoker, y como hoy afirma su sobrino bisnieto Dacre, es completamente real? No fue el único vampiro antiguo, con siglos de edad, que llegó a Inglaterra a inicios del siglo pasado.